... Muy buenas noches, la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, formada por 11 localidades de Cádiz y Sevilla, entre ellas los Palacios y Villafranca, celebró en la tarde de ayer un pleno para aprobar inicialmente el expediente de liquidación de dicha entidad. Abrimos la edición informativa de hoy miércoles 26 de junio con esta noticia de portada, pero tenemos otras que les adelantamos en los siguientes titulares. Con el objeto de mejorar el tráfico en la localidad, el plan de movilidad puesto en marcha afectará al cambio de sentido en 24 calles. Ha aprobado la ordenanza municipal que regulará la ocupación de la vía pública con terrazas y estructuras auxiliares. Los servicios de emergencias municipales dan por concluida la campaña de prevención de incendio en el ámbito rural, aunque continuará el control y vigilancia de dichas zonas. Y en deportes, los Palacios Club de Fútbol mantiene los precios de los abonos para la temporada 2013-2014. Lo adelantamos al principio de nuestro informativo. La Bancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, formada por 11 localidades de Cádiz y Sevilla, entre ellas los Palacios y Villafranca, y en pleno proceso de disolución y liquidación celebró ayer martes un pleno para aprobar el expediente de liquidación de dicha entidad. Este expediente de liquidación contempla un pasivo global de más de 52 millones de euros y reparte las deudas entre los 11 municipios de la Mancomunidad, según la participación de cada uno de los ayuntamientos en el organismo que ahora se extingue, toda vez que la citada cifra incluya las deudas de los consistorios en la propia Mancomunidad. A los Palacios y Villafranca le corresponde asumir algo más de 4 millones de euros. La alcaldesa de Lebrija y presidenta de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, María José Fernández, ha informado de que el documento inicial del expediente de liquidación ha prosperado por mayoría absoluta al cosechar el voto favorable de 36 de los miembros del plenario. Toda vez que los representantes municipales pertenecientes al Partido Popular han votado en contra del expediente, como de hecho habían anunciado previamente. Una vez aprobado inicialmente el expediente, este debe ser sometido a información pública durante un mes y la Mancomunidad debe celebrar un nuevo pleno para resolver las alegaciones o sugerencias recibidas durante este mes de exposición pública, tras lo cual devendría finalmente la aprobación definitiva del documento. Las cifras contenidas en este expediente de liquidación, según la documentación, reflejan que la Mancomunidad de municipios del Bajo Guadalquivir cuenta con un pasivo de 52.204.879 euros, calculado a fecha de 30 de abril de 2013 por la deuda con proveedores, trabajadores, con Hacienda, la Junta de Andalucía, Ministerios y Diputaciones, deuda bancaria, intereses derivados de sentencias judiciales y la previsión del coste que supondrá realizar el sellado de los vertederos de Utrera y Lebrija. Y las fuerzas políticas que representamos podemos dar una respuesta a los centenares de trabajadores que no pueden cobrar, a los centenares de proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Yo solamente quiero decir sobre los informes que aparecen que el Grupo Andalucista también quiere pedir que quede constancia clara de lo que son las responsabilidades penales, si las hubiera, tanto de técnicos como políticos. Y yo hablo como alcalde que he estado en la Comisión de Gobierno y soy responsable de lo que he aprobado en la Comisión de Gobierno, no de lo que se ha hecho aparte de las comisiones de gobierno. Y evidentemente algunas personas tendrán o tendremos que dar explicaciones de cómo y por qué se ha llegado a esta situación de una deuda de 50 o 60, no sabemos cuántos millones es. Por lo tanto, el Grupo Popular va a votar en contra, va a mantener un criterio de sentido común. Entendemos que los números no están claros, los recoge la propia interventora en su propio informe. Me gustaría que, al igual que el resto de los grupos, han pedido que se recoja íntegramente los informes tanto del secretario como de la interventora dentro del acta, literalmente. Y entendemos que, lamentablemente, estoy convencida de que no se le está diciendo la verdad ni a los proveedores ni a los trabajadores. Estoy convencida de que con esta disolución, de la manera que se va a hacer, como ya lo dijimos hace algunos meses, no está asegurado el que los trabajadores y los proveedores cobren. Eximirnos nosotros de responsabilidades, intentando buscar responsabilidades en tercero, intentando que otras administraciones asuman una mala gestión política, no me parece de lo más sensato. El acuerdo no es un acuerdo fácil ni es un acuerdo del que una se pueda sentir satisfecha. Sí creo que, moralmente, creo que hemos tomado la decisión responsable que había que tomar. Es decir, en la coyuntura económica en la que estamos, tal cual están las fuentes de financiación, que eran las fuentes de financiación prioritarias de la mancomunidad, como eran las políticas activas de empleo, con la deuda que viene arrastrando la mancomunidad, que es una deuda bestial, yo creo que no había otra salida que poner pies en pared, ciertamente. A esto se le puede buscar todo el debate político, todo el que quiera, se puede hacer todo el juego político y toda la batalla política que se quiera, pero los ayuntamientos no estamos para hacer frente a 52 millones de euros de deuda, 9.000 millones de pesetas y continuar generando como si aquí no pasara nada, cuando además ahora mismo todos los que tenemos que estar haciendo un gran esfuerzo por generar actividad económica, empleo en nuestros pueblos y además mantener los servicios básicos de nuestros municipios. En concreto este pasivo suma 8.111.413 euros que los ayuntamientos adeudarían a la propia mancomunidad y 44.093.466 euros del propio pasivo de la mancomunidad, siendo esta última cifra repartida entre los 11 municipios de la mancomunidad. Así, Los Palacios y Villafranca deberá asumir 4.374.635 euros de este pasivo. La izquierda ha votado a favor de la propuesta que se sometía por parte de la Comisión Lique ahora porque entendemos que era la única vía de seguir caminando y buscar apoyo de otras administraciones públicas para poder pagar la deuda a los trabajadores y a los acreedores de mancomunidad. Los ayuntamientos por sí solos no tenemos posibilidad, de hecho, el asumir esa deuda de golpe puede suponer la quiebra técnica de ayuntamientos como el de Los Palacios, Utrera, San Lucas, el que sea, Lebrija. Y con la propuesta de acuerdo, con la enmienda que ha incluido el Grupo de Izquierda Unida, que ha aceptado el Grupo Socialista y también ha votado a favor el Grupo Andalucista, pues lo que hemos hecho es pedirle no solo a la Junta Andalucía, sino al Gobierno de la Nación, a las diputaciones de Sevilla y de Cádiz, que de manera previa a la disolución definitiva se adopte una propuesta de financiación conjunta que no haga peligrar nuestros servicios municipales. Porque además de pagar las obligaciones que no nos estamos ocultando, que se derivan de la mancomunidad, nosotros tenemos que velar también por la población de nuestros municipios y por los servicios públicos que se prestan en nuestros municipios. Y como no se ha pidiendo apoyo de otras administraciones públicas, como se ha aprobado en este Pleno, y que al final pagarán los ciudadanos de cada uno de los municipios, como no sea con esa ayuda externa, casi ningún ayuntamiento, por no decir ninguno, tiene capacidad de respuesta para atender a las obligaciones que se nos derivan de la responsabilidad. Por lo tanto, la valoración con cautela, hasta ver hasta dónde se mojan otras administraciones, aunque paguemos los ayuntamientos, pero que nos tendrán que adelantar el dinero y positivo en el sentido de que es que no había otra alternativa sobre la mesa. Fue precisamente en junio de 2012 cuando el Pleno de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir acordó iniciar el trámite correspondiente a su disolución y posterior liquidación. El documento relativo al acuerdo inicial de disolución y correspondiente plan de liquidación aprobado por el Pleno de la Mancomunidad desgranaba en ese sentido la grave crisis de este organismo y resolvía su desaparición porque no es posible que ahora ni en un futuro próximo cumpla ninguno de los fines para los que fue creada la institución. Mejorar la movilidad urbana y optimizar la ordenación del tráfico son algunos de los objetivos que persigue la Delegación Municipal de Urbanismo al poner en marcha el Plan de Mejora Sostenible de Movilidad Urbana que se va a desarrollar progresivamente y que afectará al cambio de sentido en 24 calles distribuidas por diferentes zonas de la localidad. Consensuado con todos los grupos políticos, con representación en el Ayuntamiento, con las asociaciones de discapacitados, ecologistas, autoescuelas, Guardia Civil, Protección Civil, Policía Local y la Asociación de Empresarios a la CIPA. La Delegación de Urbanismo ha puesto en marcha el Plan de Mejora Sostenible de Movilidad Urbana con gran cantidad de medidas que persiguen mejorar el tráfico en los palacios y Villafranca y hacer del mismo un pueblo más sostenible y habitable. Entre estas medidas incluidas en dicho Plan de Movilidad se encuentra el cambio de sentido para el tráfico de vehículos que ya ha empezado a llevarse a cabo y que afectará a un total de 24 calles distribuidas en seis sectores conflictivos, según el estudio presentado el pasado mes de mayo por la Delegación de Urbanismo a los diferentes colectivos que aportaron sus propias sugerencias. También se recogen en el plan las opiniones y propuestas de los vecinos. De hecho, el cambio de sentido de circulación en cuatro calles como son Seneca, Alfonso X el Sabio, Argen Sola y Raimundo Lulio se incluyó en el Plan de Movilidad demandadas por los propios ciudadanos. Además de estas vías, en la zona centro-sur, la circulación cambiarán de sentido en las calles de Goyorente hacia la avenida de Sevilla, Miguel Hernández y Duquesa de Arcos en dirección a calle Huertas, Andrés Bernaldez hacia Cristóbal Colón y las calles Postas, desde la esquina con Santiago Rusiñol y Joaquín Sorolla cambiará su sentido hacia la avenida de Cádiz. En la zona sudeste, el sentido del tráfico afectará a las calles Bélgica, Madrid, Francia, Trajano, Virgen de Consolación y Doctor Ochoa. Por su parte, la zona este incluye variaciones en las calles Rafael Alberti y Camilo José Cela. En la primera de ellas, el tramo de vía de Rafael Alberti, que discurre desde Luis Cernuda hasta Andrés Segovia, pasará a ser de una sola dirección, al igual que Camilo José Cela, que lo hará desde Príncipe de Asturias para desembocar en la avenida Pablo Iglesias. También en la zona nordeste del municipio serán cuatro las calles que cambien el sentido para la circulación. Lope de Vega, Juan de la Cueva, Martínez Montañé y Constitución. Por último, el plan de movilidad incluye cambios en dos calles de la zona noroeste. Por una parte, la calle Arenal quedará en sentido único desde Torres Quevedo hasta Leonardo da Vinci y Toledillo cambiará el sentido de la circulación hacia Valle Inclán. La Delegación de Urbanismo pretende que todas estas variaciones en la ordenación del tráfico de la localidad se lleven a cabo de manera progresiva. De hecho, alguna de ellas ya acoge los nuevos cambios, en otras se están colocando durante estos días las correspondientes señalizaciones viarias que indican las nuevas direcciones y el resto se producirán próximamente. Todos los cambios que se lleven a cabo en cuanto a la ordenación del tráfico serán objeto de un estudio de seguimiento para posteriormente ser revisados y evaluados por la Comisión de Seguridad, que tendrá en cuenta las opiniones y sugerencias de los vecinos. Y en el Pleno Extraordinario, celebrado el pasado miércoles, el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca aprobó la ordenanza municipal que regulará la ocupación de la vía pública con terrazas y estructuras auxiliares, tales como tarimas y toldos anclados al suelo, además de modificar la tasa por la utilización privativa con mesas, sillas y estructuras auxiliares en terrazas. Tanto la aprobación de la ordenanza como la modificación fiscal de la tasa contó con los votos favorables de Izquierda y Progreso, PSOE y Partido Andalucista. El Partido Popular votó en contra. Además, para la elaboración de la ordenanza, se ha contado con las aportaciones de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de la localidad a la CIPA. El alcalde de los Palacios, Juan Manuel Valle, se mostró muy satisfecho, ya que según manifestó se trata de una de las ordenanzas más importantes entre las aprobadas en lo que va de mandato, ya que supone un espaldarazo importante al sector hostelero de los Palacios, regulando lo que antes no estaba regulado correctamente, creando un marco jurídico adecuado para la hostelería palaciega, que a su vez asegura el descanso de los vecinos y que respeta escrupulosamente la accesibilidad de las personas con movilidad reducida. La Asociación de Empresarios y Comerciantes de la localidad a la CIPA ha participado de forma activa en la elaboración de esta ordenanza, haciendo llegar de forma directa las propuestas y sugerencias del sector hostelero palaciego al equipo de gobierno. De esta forma, la ordenanza da respuesta a la necesidad que tenían los hosteleros de la localidad a fin de regular y unificar criterios para las instalaciones de terrazas. De igual forma, la ordenanza aprobada vela por el derecho al descanso de los vecinos, dejando sin autorización la instalación de terrazas en pubs, bares con música y discotecas que puedan transmitir sonidos al exterior. En tal sentido, las terrazas carecerán de cualquier elemento que produzcan sonidos o ruidos de carácter artificial. Otra cuestión importante que regula la ordenanza es la referida a las condiciones establecidas para preservar el normal tránsito peatonal y, en especial, el de personas con movilidad reducida. Así, en aquellas aceras cuyo ancho sea igual o inferior a 4 metros, la anchura de la ocupación no podrá ser superior al 50% del ancho de la acera o calle peatonal. En aquellas aceras cuyo ancho sea superior a 4 metros e igual o inferior a 5,50 metros, la anchura de la ocupación no podrá ser superior al 55% del ancho de la acera o calle peatonal. En aquellas aceras cuyo ancho sea superior a 5,50 metros, la anchura de la ocupación no podrá ser superior al 60% del ancho de la acera o calle peatonal. En cualquier circunstancia, existirá un espacio de libre circulación peatonal y de personas con discapacidad con una anchura mínima de 1,80 metros libre de cualquier obstáculo. Por último, los titulares de las terrazas tendrán la obligación de mantener las mismas y los elementos que las componen en las debidas condiciones de limpieza, higiene, seguridad y ornato. Los servicios de emergencias municipales han dado por concluida la campaña de prevención de incendios en el ámbito rural desarrollada en las últimas semanas, donde han participado efectivos tanto de protección civil como de bomberos, con la coordinación del jefe del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. Como viene siendo en los últimos años, el objeto de esta campaña ha sido el de informar y ofrecer una serie de recomendaciones en autoprotección y prevención tanto a agricultores como a residentes estivales en casas de campo. Los efectivos participantes han utilizado tres vehículos, de los cuales dos pertenecen a protección civil y el tercero a bomberos, siendo un total de cinco efectivos de protección civil y en representación de los bomberos, la coordinación del jefe de Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento y Emergencias al frente de la campaña. A pesar de haber concluido la misma, a partir del próximo lunes, día 1 de julio, efectivos del Servicio Municipal de Emergencias se dedicarán a realizar tareas de control, vigilancia, prevención en aras de evitar este tipo de siniestros que por sus resultados pueden llegar a ser muy peligrosos si no se tienen en cuenta las recomendaciones pertinentes y que han sido el objeto principal de la campaña. En este aspecto es especialmente relevante insistir en la prohibición tajante en virtud a la normativa andaluza y de las preceptivas autorizaciones que deben ser solicitadas en tiempo y forma. Las zonas de mayor riesgo por la gran concentración de personas diseminadas en el medio rural son las monjas, managua, rosalía, el letrado, horcajo o el morisco. Además, este trabajo informativo y de concienciación dirigido al ciudadano continuará, ya que el Servicio de Emergencias llevará a cabo una formación especializada para intervenir en situaciones de emergencias a los trabajadores de la fábrica de plásticos Ecoplastic. Cambiamos de asunto. La comunidad educativa del Instituto de Secundaria Joaquín Romero Murube eligió también el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández para celebrar el acto de clausura del curso 2012-2013. Se entregaron los premios de las diferentes competiciones deportivas y los mejores expedientes del año académico. Además, no faltaron las actuaciones, muestras fotográficas y las despedidas a dos de sus profesores que se marchan a otro centro. Con la actuación de los chicos del Musical Gris, que corrió a cargo de los alumnos de cuarto de secundaria, comenzó el acto de clausura del curso 2012-2013 en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández. Tras ello, el director del centro, Antonio Estevez, fue el encargado de abrir el acto y dirigirse a los alumnos y alumnas que abarrotaron el patio de butacas. Para el director, este curso ha sido un buen año, en la que gran parte del alumnado ha aprovechado el tiempo. También ha sido un año de consolidar proyectos como la apertura del centro en horario de tarde para participar en el programa Profundiza, el deporte y la escuela o asistir a los numerosos actos convocados por el profesorado. Yo simplemente deseo a todo el mundo que su paso por nuestro centro, sobre todo los de cuarto, les haya sido provechoso, que hayan aprovechado el tiempo, que hayan sido un momento feliz en sus vidas y que recuerden, como muchos que luego vuelven, que sigan avanzando en la vida y a los que todavía están aquí, pues que aprendan de ello, que aprovechen y que sepan que todo el mundo puede conseguir el título si estudia un poco y se esfuerza, simplemente. A continuación, se procedió a la entrega de los diplomas a los mejores expedientes académicos del curso 2012-2013 a aquellos alumnos que hayan obtenido mejores notas o que se hayan esforzado mucho. En este sentido, los alumnos galardonados iban pasando por orden de curso, es decir, de primero a cuarto. También se entregaron los diplomas a los alumnos del programa Profundiza, en el curso de Robótica y Pintura. Hubo momentos emotivos durante el acto de clausura, como las despedidas a dos de sus profesores que se marchan a otro instituto, como María Ángeles y José Luis. Seguidamente llegó el momento de las actuaciones en la que alumnos de segundo y cuarto de la ESO interpretaron varias piezas musicales correspondientes a bandas sonoras de películas, además de una proyección audiovisual. Otro momento interesante fue la actuación de gimnasia rítmica a cargo de la alumna Gloria Linares, de tercero, que lleva años compitiendo en esta disciplina deportiva con una trayectoria impresionante y medallas conseguidas junto a su equipo. Hubo espectáculo de magia y curiosidades, una proyección del viaje de fin de curso, la entrega de premios de las distintas competiciones deportivas entre los propios alumnos del Joaquín Romero Murube, la actuación a Crosport AfroStyle, el discurso de despedida a cargo del profesor Curro Vegines y un memorial visual del curso 2012-2013. Para la clausura del acto de fin de curso, los alumnos de cuarto de secundaria regresaron al escenario del teatro con una coreografía de la película Gris. ¡Gracias! 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 Retomamos la edición informativa de hoy después de esta pausa publicitaria. La tertulia Cofrade, el último varal de nuestra localidad, retoma su actividad cultural. En este sentido, ayer martes, tuvo lugar en el Salón de Actos de la Peña Comercial y Cultural La Unión, el Casino, una charla coloquio bajo el nombre de las glorias, sus devociones y advocaciones profesionales. Esta corrió a cargo de los reconocidos Cofrades sevillanos, José Antonio Rodríguez y Francis Segura. Personas del Mundo Cofrade Palaciego se dieron cita en la tarde de ayer en el Casino para asistir a una interesante conferencia. Tras la Semana Santa, son las hermandades de gloria las que priman todo el protagonismo. En este sentido, la tertulia Cofrade, el último varal de nuestra localidad, retomaba sus actividades culturales con una charla coloquio bajo el nombre de las glorias, sus devociones y avocaciones profesionales. El encargado de abrir el acto y presentar a los conferenciantes fue el presidente de la tertulia, Domingo de Ginés. La charla coloquio corrió a cargo de los reconocidos Cofrades sevillanos, José Antonio Rodríguez Benítez, periodista y presentador del programa Semana Santa de Sevilla, que emite Tele Sevilla, y Francisco Javier Segura Márquez, licenciado en Historia del Arte y Pregonero de la Semana Santa de Sevilla de este año 2013, pregón que se recordará con verdadera emoción por su belleza y fuerza. Cabe destacar que ambos conferenciantes han sido pregoneros de las glorias de Sevilla, José Antonio en 2007 y Francis en 2009. ¿Qué circunstancias se dieron para que las hermandades de penitencia, siendo más nuevas, tengan más auge ahora que las de gloria, siendo más antiguas? El peso específico que tienen actualmente las hermandades de gloria en un Consejo de Hermandades o la historia de las glorias fueron algunas de las cuestiones que se abordaron en el transcurso de la charla coloquio. Las hermandades de gloria nacieron con una misión, las de penitencia nacieron con ese carácter penitencial, de demostrar el arrepentimiento, de demostrar una serie de valores que estaba dispuesto el hombre a sacrificar. Y el de las glorias especialmente está ligado a las parroquias. Si tú te fijas, muchas hermandades de penitencia que se fundan en conventos, pero el hecho de las devociones de gloria suelen surgir mucho más en hospitales, porque en los hospitales había la necesidad de tener imágenes que dieran esperanza a los enfermos, y también en las parroquias, como las principales titulares de sus vecinos. Fijaros cómo uno entra en parroquias y históricamente lo que se encontraba siempre era una virgen de gloria, y después la de penitencia estaba en la capilla sacramental, o estaba en otra capilla, ¿no? Y siempre las imágenes de las vírgenes de gloria han sido las que han venido presidiendo sus altares. No me quiero extender mucho más. Todo esto nace por una necesidad innata del hombre, desde la prehistoria está buscando símbolos que lo ayuden, y en el caso de los cristianos, pues la necesidad de las imágenes a las que aferrarse. Que en el proceso de la reconquista que inicia el rey Fernando III, que viene desde Jaén hasta Sevilla, conquistando todo el territorio, lo que es la mitad norte, digamos, de Andalucía, pues pueblo al que llegaba, en el pueblo en el que instalaba siempre una devoción mariana, una parroquia casi siempre dedicada a la virgen, y a partir de ahí, pues, la devoción del pueblo se articulaba en torno a esa imagen o a ese título. Así, avanzando el tiempo, pues esas imágenes se fueron convirtiendo en las patronas de las localidades, en las imágenes de mayor devoción, y después ya vinieron, como han dicho hoy, las demandas de penitencia, hablamos casi del siglo XVI, o sea que son casi 300 años en los que las devociones fuertes son solamente las imágenes de gloria. Las hermandades de gloria que conocemos actualmente, en todos los sitios donde vayamos y donde estemos, casi siempre tendrán el origen de los rosarios, que después se han ido convirtiendo en hermandades que celebran unos cultos, hacen una procesión, y que tienen su vida centrada en torno a esa imagen mariana. Al final del acto, se abrió un turno de preguntas. Nos centramos ya en la información deportiva. Los palacios Kulu de fútbol ha hecho público los precios de los abonos para la temporada 2013-2014, en la que debutará en regional preferente. Estos tendrán el mismo coste que la temporada anterior. Los socios de los palacios Kulu de fútbol no verán incrementado el precio de los abonos del equipo senior para la próxima temporada. El socio anual seguirá pagando 50 euros, mientras los pensionistas tendrán que abonar 30. Los aficionados más allegados al club que colaboran sacando el carnet de oro también repetirán su aportación al coste de 100 euros. Los carnets estarán a la venta a primeros de julio en la secretaría del club, situada en el mismo campo municipal San Sebastián. En otro orden de cosas, y correspondiente a la cantera de los palacios Kulu de fútbol, el Club Polaciego anuncia que el plazo de inscripción de los niños que pertenezcan a la entidad y continúen para la próxima temporada tiene como fecha tope el próximo 31 de julio, a fin de poder ir tramitando las fichas y respetar la antigüedad antes de admitir nuevas incorporaciones. Por cierto que, según anuncia los palacios Kulu de fútbol, la cantera seguirá contando con 11 equipos, los mismos de la pasada temporada. También se anuncia la captación de niños nacidos entre los años 2006 al 2009 para incorporarse a las categorías micro y pre-Benjamín. El torneo de fútbol 7 de la agrupación deportiva Mosqueo que sigue batiendo récords goleadores. En la jornada de ayer se marcaron 48 goles en los cuatro partidos. La piña Perolo fue el máximo realizador al conseguir marcar 18 tantos. Le sigue Moñiga City, que consiguió 11. La jornada de ayer, penúltima de la primera fase, prácticamente fue de trámite, ya que todos los partidos se resolvieron con goleadas favorables a los equipos favoritos. El récord del campeonato lo batió la Peña Perolo, que venció por 18 goles a 1. ¡A qué buena! Roquipanqui venció por 5 goles a 2 a Chihuacca. Por el mismo resultado ganó Homer Bailón a Peck. Como se esperaba, Moñiga City ganó con facilidad a los barandas. Lo hizo por 11 goles a 4. Esta noche se está disputando la última jornada de la primera fase y una vez concluida, de forma inmediata, se procederá al sorteo de los cuartos de final, que se disputarán el próximo viernes. Mañana jueves, jornada de descanso. El sábado por la mañana se jugarán las semifinales, mientras que por la tarde tendrán lugar los partidos para el tercer y cuarto puesto, que será a las 8 de la tarde. Por su parte, la gran final dará comienzo a las 9 y media de la noche de ese mismo sábado. Desde aquí la información deportiva. Y ahora, el tiempo. Para mañana jueves tendremos cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución por la tarde, principalmente la Sierra Norte, donde hay posibilidad de algún chubasco o tormenta. Temperaturas en cambios o en ligero descenso las máximas. Vientos de componente este flojos, con intervalos de suroeste al final de la tarde en la campiña. Esto ha sido todo por hoy, pero ya saben que mañana regresamos, como siempre, a las 9 y media de la noche. Que pasen muy buenas noches y hasta mañana. ¡Gracias!